Estas escuchando La salsa que les ofrece Los que si saben del karaoke El team extensivo De Ciudad Guayana Suena bonito verdad Suena bonito verdad Ok Ok Vacílatela Te quiero perder corazón Y por eso te quiero decir Que contigo me siento feliz Porque si tu sombra eres para mi ¿Te gustó esa? ¿Te gustó esa? Suéltalo No soy ni la sombra del que conociste Team Extensivo Soy una gaviota perdida en el mar Vivo a la deriva de un recuerdo triste Extrañando tu manera de mirar Fue una estupidez la idea de separarnos Por lo menos yo no estoy pasando mal Me parece ilógico lo de ser libre Cuando el corazón no quiere libertad Si lo que quiere mi corazón es despertar a tu lado ¿De qué me vale ser libre? ¿De qué me vale ser libre? La libertad cuando no hay amor Es como estar encerrado Vuelve por favor No te tardes más Vuelve con mi amor Deja que encontrarás Está mezclando DJ Luigi El chamaquito Vuelta y vuelta Vuelta y vuelta Vuelta y vuelta sigo a ti Te juro que no quisiera Llámalo poca fantasía Llámalo costumbre Pienso siempre en ella Dice que no me quiere más Si quiere fotografía Yo no le creo No es verdad Colgará el teléfono Si la llamo un día Yo sin ti ¿Quién sabe qué vida llevaría? Yo sin ti Dejaría todo para ir A buscar soluciones Donde no las hay A probar más emociones Si ¿Por qué? Yo sin ti Viviría en la soledad Oh Yo sin ti Abriría un gran pasillo en la ciudad Parece fácil olvidar Pero no es así Oh Tendré que arreglármelas Sin ti Cuando llega la noche No quiero dormir Team expansivo Trato yo de tener la mente Lejos de ti Del amor Que siento por ti Del amor Que siento por ti Y apareces de nuevo en la oscuridad Apagando el silencio de mi habitación No voy a llorar No voy a llorar Porque sé Que nunca podré Dejarte de amar Amándote Amándote Te sueño amante Yo solo eso puedo soñar Nada más Amándote Amándote Ella conquistó Ella conquistó el corazón Con una mirada El tim Mientras el deseo de amarla se apoderaba Que pasión Expansivo Si fuera posible Si fuera posible lograr Detener el tiempo Yo te apoyaría en mis brazos A cada momento Ese dulce amor Que tanto me enloquece Es tu sensualidad Es lo que mi piel quiere Derrochar el amor Y que la pasión quede Para yo repetir Amarte tiernamente Sedúceme Domíname Excítame Devórame Porque Yo quiero ser tu amante Juegala Es única en su clase Literatura enseña y sé Es bella como nadie que yo conociera Me he enamorado de ella Resulta que no puedo más Resiento que ella sabe de mi amor secreto Querida amiga mía Mi amor es imposible Y sé que no sabré Como redimirme Probablemente sepa que la amo Probablemente se ha fijado en mí Probablemente estoy al descubierto Mirándola con tanto amor así Probablemente estoy tan distraído Y esté enferme de tanto que sufrí Querida amiga mía que me ha hecho Te pido tenga usted Te pido que tenga usted piedad en mí Bayeras Bayeras Barbershop Repuestos La solución Neumáticos La redoma Comercializadora Regata Sé que últimamente Sé que últimamente te sientes muy confundida La razón La razón no la sé corazón No quisiera saberla Por detalles que dice la gente Crees que soy infiel Y la verdad Yo prometí un desliz Pero confesé Si es verdad que no crees a mi amor Házmelo saber Yo te juro por lo que no quiero Que no te fallé El fin expansivo Y ahora tu corazón Me dice que no te quiero Que ya no soy el mismo Te busco en otros brazos Lo que no encuentro contigo Y ahora tu corazón Me dice que no te quiero Que ya no soy el mismo Te busco en otros brazos Lo que no encuentro contigo Te mentí cuando te dije que Mi amor no era el mismo de ayer Que necesitaba mi libertad El Chamaquito Te mentí hoy puedo comprender Que amiste más de lo que esperé Y que te aprendí a amar Hoy me siento solo Y no soy feliz Hoy todos mis días Se han quedado riz Déjame decirte que toda mi vida Ha quedado triste, ha quedado vacía Que me muero solo por tus besos Y que añoro solo tu regreso Déjame decirte que toda mi alma Fuera en el silencio No tiene palabras Para explicarte todo lo que siente Desde que tu me faltas Desde que no estas Ya no soy nada Ya no soy nada Esto es Fin expansivo ¿A dónde vas esta noche? ¿Qué puertas te tocar? ¿Alguien habrá esperando? Y a ti te dará igual Elige bien la ropa Perfúmate de más El cielo está estrellado ¿Qué más puedes pedir? Hay una luna hermosa Hay una luna hermosa Que se parece a ti ¿A dónde vas esta noche? Sin mí ¿Quién se mirará en tus ojos tristes? ¿Quién ha de sentir que lo haces libre? ¿Quién ha de sentir que lo haces libre? Solo por robarte instantes de calor ¿Quién se beberá tus en temprana? Con la luz azul de la mañana Mientras yo me pierdo en calles de dolor ¿A dónde vas esta noche? Mi amor Salsa Al ritmo de El fin expansivo Ya cansado estoy De pensar en ti Y desvelarme Y desvelarme Toda la noche Ya cansado estoy De suplicarte Que vuelvas conmigo Una vez más Soy ave que vuela Sin un rumbo fijo Muy desesperado Buscando su rido Haz tu amor Haz tu amor a vaga Que busca la flor Ven Dame tu amor ¿Qué voy a hacer Al despertar Cada mañana Si no estás tú No sé vivir Soy un don nada Cien con tu voz Tu piel amor Que me reclama Abre el corazón Dejame entrar Quiero ser de ti Diego Prudancio Diego Prudancio La empresa número uno En eventos de Venezuela Valleras Marber John Por si acaso nuestro amor Llegar a fallecer Por si lo daña el tiempo Nunca Nunca dejes de pensar Que te he querido Aunque se haya muerto Por si acaso nuestro amor No fuese como es Por si se hace rutina Nunca olvides que te amé Que sin pedirte nada De tu vida Yo sé que nunca pasará Pues nos amamos Cada día más y más Ese momento No vendrá No sé qué digo Será que temo Que tú me llegues a faltar Tal vez contigo Tal vez contigo Por si acaso Por si acaso Tú te vas Raider Mendez Raider Mendez El diseñador gráfico Si tuviera más palabras que decir Cuando el hielo de tu olvido viene a mí Estar yo sin ti Estar yo sin ti Es mi soledad Ya llevo más de mil noches sin dormir Y yo solo tengo mente para ti Mis sentidos se enlucen de dolor Culpable eres tú Culpable eres tú Es inútil olvidar Lo que siento yo Por ti Me siento tan solo Yo siento amor soy tarde gris Mezc 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 Mezclando DJ Luigi El Chamaquillo El Team Expansivo Llegó a tu vida Y entró en tu alma En silencio De puntillas Como un fantasma Tejo un clavel sobre tu almohada Para que la despedida Te deje de recuerdo Una sonrisa Tan lentamente Pienso en voz alta Que es ame a quien perteneces Pero el espejo Siempre me dice que tu amor Es de otro dueño Y debo conformarme Con compartir tu sueño El pasajero de tu corazón El que te ama de verdad soy yo El que te llena como nadie Es tan solo un extranjero Buscando visa para darte amor El pasajero de tu corazón El que se duerme junto a ti soy yo El hijo sol de tu mañana El que acepta la distancia El único en perder soy yo Quédate Esta es la última ocasión Que te lo pido Quédate Ya me cansé de tantas veces Repetirlo No sé quién diablos La cabeza te ha llenado Ni cuantas luces Panas te han iluminado Quédate Para pensar y meditar Aún tienes tiempo Pero si pulsas esa puerta Te lo advierto Que voy a echarte de mi alma A cualquier precio Voy a enterrarte bajo un muro de silencio No te detengo Puedes estar completamente bien segura Que con los años el dolor también se cura Y habré ganado con tu adiós para mi alma La convicción de superarlo por la calma No te detengo Te olvidaré Te extrañaré Te extrañaré De mis adentros No negaré Que si te vas Mucho lo siento Yo cerraré toda esperanza Tu regreso Te olvidaré Aunque me queme a fuego lento Te olvidaré Aunque me queme a fuego lento Te olvidaré Aunque me queme a fuego lento Ella es hombre Ella es hombre Hombre y mujer Deshace en la cama Y el mar que está loco por ganar Prefiere no mirar Los celos no perdonan Al agua Ni a las algas Ni a la sal Ni a la sal Al amanecer Ya está mi piel Sobre su barca Dame un beso amor Y espera quieta Junto a la playa Y el mar murmura En su lenguaje Maldito pescador Olvídate de ella No quiero compartir su corazón Y llorar Y llorar Y llorar ¿Por qué? Esperar Esperar Esperarte En la orilla En la orilla Que vuelva Miguel Suéltala Sé que estás pasando un mal momento Te sientes confundida con mi amor Los celos te atormentan y por eso Dudas de mi Y no hay razón Pon tu corazón En punto neutro Intenta analizar La situación Las cosas no son siempre blanco y negro Pueden tener Otro color El amor Yo también me he sentido Celoso Por nada Pero supe aguantarme Porque solo era Cuantas más Y es natural El corazón Sientas celos de amor Yo comprendo tu miedo Tus celos Tu rabia Porque yo he descuidado El cariño que me dabas Pero mi amor No te fallo Yo te juro que no Memes Lips Tu página mi tequera Tu página mi tequera Víctor Tappi de Venezuela Valle de Barberto Refuestos en la Solución Aquí estamos tú y yo, con los labios hinchados, de tanto besar y besar, de tanto haber amado. Aquí estamos tú y yo, empapados del sudor, y regresando de la fantasía que produce hacer el amor. Y tu olor se adhiere a mí, como la guerra y después, todo me duele a ti, todo me duele a ti. En mis labios, mis manos, mis dedos, mi espalda, mi pecho y mi pelo, y en una nube parece que duelo, porque todo me duele a ti. Fuiste un trozo de hielo en la escarcha, una parte de mí que se marcha con la friandad que tuviste al desilio de tu voz. Fuiste fuego de amar en las noches, hay que reconocer que lo hacías bien, era llegar con la espalda hasta la pared. Fuiste tantas cosas, sabes, que me cuesta creer, que hoy no sé si nada, sobre todo porque no es verdad, no consigo olvidar esa mirada. Fuiste tantas cosas, sabes, que me cuesta creer, que hoy no sé si nada, 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 no sé si nada. Vete de una vez y ya, tu presencia sigue aquí, y no me abandonarás. Herido sin curar, un dolor tan real, tanto que el tiempo no podrá borrar. Si lloraste, si lloraste, yo te quise consolar, si gritaste, yo te quise apaciguar. Tu mano no he querido soltar, como es tuyo aún. No, este juego se acabó, no me llames por favor, tú ya sabes la razón. Yo solo puedo dar a ti amor, solo soy un soñador, te quiere más que nadie. Sin embargo, junto a él, como una reina, siempre vas a estar, la señora de tantas riquezas, de tristezas y de soledad. Por eso tú no me cambias a mí, prefieres vivir junto a él a pesar que no le amas. Porque tienes lo que quieres, que el amor me lo compras a mí, cuando quieres sentir el calor de esta piel que sí te quema. Como fuego entre tus venas, que el amor me lo compras a mí. Menos de cariño, ojos de dulzura, tantas cosas lindas recibí de ti, que fue una locura, no quererte igual a ti. Manos sin caricias, besos egoístas, tan poquito amor fue el que yo pedí, que con mi avaricia te alejé de mí. Hay un besito popular, que tú repetías siempre, nadie sabe lo que tiene, hasta el día en que lo pierdes. Hoy tengo que aceptar, que yo no quiero perderte, que cambiaré si tú vuelves, desde hoy y por siempre. El amor corre por mi cuenta, si vuelves a mí, el amor corre por mi cuenta, si vuelves a mí. Porque quiero demostrarte que te quiero solo a ti, sin escatimar en besos, en abrazos y en deseos. El amor corre por mi cuenta, si vuelves a mí. ¿Cómo no creer en el amor, si contigo todo sucedió, o si? ¿Cómo no creer en el amor que me dabas niña mía? En cada abrazo, en cada caricia, lo dabas todo con una sonrisa. La única, tú eres 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 la única, que de la nada hizo fantasía, echando penas del alma mía. La única, tú eres la única, tú eres la única, que se ve entera siempre a mis manos, que siempre estuvo después de amarnos. Y solo tú eres la única, tú eres la única, tú eres la única, que de la nada hizo. El fin expansivo. El fin expansivo. El fin expansivo. Todo cuando yo te miro A medio paso estás allí Que no diera por tenerte como antes Sentirme tan cerca de ti Y fingir que no te amo cuando no es verdad Y me cambio de lugar No me alcanza el corazón Para soportar tu indiferencia Y no puede ser No puedo creer Que ayer fuiste tú el amor Dueña de mi corazón Cada nuevo amanecer Cada sol me queda el sol Todo se parece a ti Todo pregunta por ti Las caricias de otro piel No es igual si no es tu piel Y no sé si en el amor Nadie tuvo tan suyo como yo Cuando estás hablando Conversando con amigos Dime si extrañas Hablar conmigo Cuando en tu oficina Consume la rutina Dime si piensas En mis caricias Cuando pasa un día Y no me puedes ver Cuando duermes sola Me cita a mí en tu llorar Como yo Como yo Reviviendo cada sueño Aferrándote al recuerdo Como yo Como yo Como yo Soportando la distancia Consumiéndote en las ganas Dime si no piensas En el día del encuentro Como yo Frayder Méndez El diseñador gráfico De, de, de El team extansivo Allá Mejor no digas nada Probemos Hablarnos sin palabras Sé Que hay un lenguaje propio Para hablar con los ojos Y saber cuánto se ama Mucho O nada Necesito Necesito borrar La duda Y saber que me amas Mucho O nada No se puede ocultar El alma Con la mirada Darwin No se puede ocultar Que no Quiero ser tu posibilidad por siempre más Código secreto se me intimida en soledad Todas tus dudas que se puedan disipar de ti amándome Suéltala Te pasas el tiempo diciéndole a todos que ya no me quieres Que ahora sí se acabó ¿Por qué no le cuentas tan bien tus gritos de placer Cuando te hago el amor? ¿Por qué tanto orgullo enfrente de otros y a solas conmigo no eres de amor? ¿Será que te gusto pero no me quieres? Dímelo Ya lo sé, tú has amado a ese hombre Yo llegué a tu vida y no te asombres No sabía que aún sintieras el penal De seguir pensando en él sin amar Sé que estás confundida por los dos No te culpo más te pido de favor Tan siquiera la oportunidad de ser Tu amante diferente para poder comprender Pero no, no te voy a defraudar Nuestro amor será por una eternidad Si el ayer te pudo hacer sufrir y temer Junto a mí serás feliz con mi querer Y además te juro que en mi soledad Te soñé y ahora aquí a mi lado estás Y seré tu esclavo y tu amante fiel Borraré aquellas huellas de tu piel La vi pasar a lo lejos y no la reconocí Será que el tiempo atrasado su cuerpo otro vivir Y de repente me vi viajando aquel ayer Te entreteniendo aquel querer Su rostro ya tiene huellas La tuave verde gris será en el alma una pena Será en el alma una pena Ella sé que adentro existe bella Y solamente con un beso podrá salir Diego Prudancio Que pongan siete mares entre tú y yo ¿Qué importa soportar las tempestades? Mi faro es tu mirada y tu amor es mi sol Tu pirata soy yo Y mi madre es tu corazón Mi bandera tu libertad Ni tesoro poderte amar Tu pirata soy yo Tu querido ladrón de amor En mi proa tu nombre va Tu pirata soy yo Como has llegado a mi vida Como has entrado en mi mente Como ladrón a una noche Me robaste el corazón Y tu lo que era yo Decidiste entregarme Toda tu pasión Como has llegado a mi vida Como has podido ser tan fuerte Diciéndome que no te importa Lo que digan los demás Si para ti amarme es tu felicidad Y esa eres tú La que da todo por nada La que a veces en tu alma solo lleva El color de la traición Y esa eres tú Es amante enamorada Que se entrega sin pensar si tiene edad Solo para demostrarme También sabe amar Igual que los demás ¿Cómo has llegado a mi vida? Que se entrega sin pensar si tiene edad? Que se entrega sin pensar si tiene edad Y esa es tu amor 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 Que se entrega sin pensar si tiene edad Solo para demostrarme Solo para demostrarme Sin pedirte sin pensar si tiene edad Sin pedirme nada Me diste todo Y me alegraste la vida Como has llegado a mi vida Me llenas de amor Y me haces feliz Eres todo para mí Como has llegado a mi vida Llegaste a mi vida Llegaste a mi Llegaste a mi Eres mi prenda querida Como has llegado a mi vida Como has llegado a mi vida Con tu forma de amar Con tu forma de amar Tú me hiciste cambiar Como has llegado a mi vida Eres tú Siempre tú Solo tú Y nadie más que tú Como has llegado a mi vida Como has llegado a mi vida No me lo puedo explicar Yo no lo puedo entender Como has llegado a mi vida Pero llegaste a mí Y soy feliz Como has llegado a mi vida Como un ángel Caído del cielo Como has llegado a mi vida Amor, 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 amor Gracias te doy Como has llegado a mi vida No me dejes a dar Ay, te lo pido, por favor Como has llegado a mi vida Te necesito Siempre contigo Te no te pierdo, por favor Que te necesito Gracias.